Siempre la verdad vencerá todo mal Y si tú quieres ser un guerrero vencerás Con todo el poder llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará El asustante, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te va a dañar Senseiá, tu poder es guerreros Senseiá, siempre lucharás Senseiá, unidos por su fuerza Senseiá, y llega su luz hasta el final Con la convicción, aún de lo que no se ve Con la fe, la certeza, lo que esperas Llegará en la eternidad Hay un lugar para ti Si tú crees en verdad Su luz te hará vivir Venga a sus pasos en ti Tu luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te va a dañar Senseiá, tu poder es guerreros Senseiá, siempre lucharás Senseiá, siempre lucharás Senseiá, unidos por su fuerza Senseiá, y llega su luz hasta el final En la perso en ti Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!